Durante el lanzamiento del plan cosecha en la región, también se hicieron otros anuncios importantes para las localidades de la cuenca del Penderisco, entre ellos la rehabilitación de ampliar la capacidad de movilidad y carga por el corregimiento de Altamira a Cangrejo. Así es, es uno de los corredores estratégicos, venimos haciendo entonces el diagnóstico desde Urrao hasta El Cangrejo y arrancaremos a hacer unos estudios y diseños en un punto de intervención muy principal, buscaremos los recursos ante el gobierno nacional, ante otros actores para poder empezar la intervención de lo que sería una vía alterna y muy probablemente la vía más interesante para el Urrao del futuro. En armonía y en alianza con la Secretaría de Infraestructura estamos trabajando para la habilitación definitiva de transitabilidad de la vía Altamira-Cangrejo, que nos permite comunicar directamente a Urrao con la vía que nos comunicará al mar. Esto va a abrir muchísimas posibilidades y va a llenar de oportunidades a Urrao para ser una potencia exportadora de aguacate y agrícola de Antioquia. Otras acciones urgentes se plantean para las vías en especial las que se han afectado por la ola invernal y que permiten el acceso de Urrao a la región del suroeste y la capital antioqueña. Donde nos hemos venido preparando desde la Secretaría de Infraestructura con unas obras muy esenciales para mantener y preservar la transitabilidad en las vías del suroeste. Hemos invertido en mantenimientos mecánicos cerca de 8.400 millones de pesos y acabamos de hacer una adición contractual por otros 6.000 millones de pesos, lo que nos ayudaría en la construcción de muros, de pilotes, de puntones, puentes, alcantarillas y reciclaje en la vía. Los anuncios generan mucha expectativa sobre todo en el gremio productor de café y aguacate que estima altas demandas del grano y la fruta para el futuro y que también terminará siendo una oportunidad de minimizar los recorridos cuando entre en funcionamiento el puerto de Urabá.